Son las personas que integran el taller básico y profesional de risoterapia de Nulareo, Tamaulipas, que imparte la asociación Caritas y Sonrisas y en el que para participar solo basta reírse, tener una buena actitud positiva y un buen sentido del humor. El taller tiene como principal objetivo que los participantes aprendan a reírse a través de competencias personales y profesionales, tales como confianza, cooperación, iniciativa, comunicación, sensibilidad interpersonal, flexibilidad y trabajo en equipo. Mira, esta es la octava generación de médicos de la risa aquí en Nulareo por la asociación Nariz y Sonrisas. Estamos preparando personas para ir a los hospitales, sonreír y pasar momentos alegres con aquellas personas que están en un momento difícil en los hospitales. Todos convivimos, tratamos de una sonrisa para que el día sea diferente. La risoterapia se imparte mediante dinámicas que están enfocadas a crear ambientes de aprendizaje, con espacios de convivencia, integración y reflexión aterrizada a las propias necesidades e intereses que benefician al 100% a un enfermo. Mira, el sonreír le beneficia al paciente porque empieza a generar endorfinas, que son maneras, son estimulantes del cerebro y que son automáticamente, te hacen bienestar a tu cuerpo y también una actitud positiva diferente. Vas diferente a la enfermedad, ves diferente la manera en donde estás. Los jóvenes son la nueva generación de los doctores de la risa debido a que les ayuda a mejorar y encontrar sus valores internos. Los jóvenes tratamos de encauzar todo hacia un beneficio para que sea mejor su vida, para que revalore su yo interno, para volver a encontrar sus valores internos tan deteriorados. El taller de risoterapia les da la oportunidad a los asistentes de ver la vida desde un ángulo diferente. Pues está muy padre, está muy divertido, nos estamos divirtiendo mucho como pueden ver y pues lo importante es que es para ayudar a la gente, a los enfermitos, para llevarles una sonrisa porque pues muchas veces tienen depresión, están tristes y aparte es como retroalimentación, o sea también nos hace sentir muy bien a nosotros mismos. Es una experiencia muy bonita porque nos da una pauta para convivir con las personas que vamos a llevarse un poquito más de alegría, se siente bien bonito, hay mucha convivencia y es un chorro de confianza y un buen rato, bastante padre. De acuerdo a los maestros de risoterapia, cuando una persona está seria o enojada, mueve cerca de 400 músculos del cuerpo mientras que reír, cuesta mover solo 100, lo cual es más fácil para las personas quienes ven una diferencia mental y física al instante. Desde México para Berea Visión, Pedro García.